Sí, a ver. 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 Buenos días a todo el mundo. Estamos en el Hotel Estelar de Paipa. Estamos aquí para el Tour de Colombia. Es 29 de enero. Y vais a vivir con nosotros lo que son 15 días en Colombia a tope. Vamos a trabajar con la población. Hombre. Vamos a sacar eso. Los pedacos. Tenemos aquí sillas, ¿eh? Una bolsa para los bidones. Sí. No, una de las ruedas. No, una de las ruedas. ¿Eh? De la de las ruedas. Debo. De la de las ruedas. Metemos los bidones. Venga. Venga. Vamos a dar una de esas. Aquí el trincón mejor, ¿no? El trincón mejor. Lo consigo. Si no soy... Si no. Si no. Si no. Si no. Si no. No voy a coger eso. Porque eso... Los pedales están vendidos a bolsa, ¿eh? Sí, claro. ¿A bolsa de esas? Espera, esta. Pedales están vendidos. ¿Dónde vas? No falla 5. De la 1 y 6 hay que abrir. Pero bueno, que... Algunos son ahora. Igual están hasta marcados. Sosa. Estoy en mi casa. A las pedales también me gustan. No tenemos vehículos, pero tenemos esta sala para distribuir todas las tareas de mecánicos y de auxiliares. Tenemos como auxiliares a Fer y a Tato aquí a tope. Y como mecánicos a Senen y a Aritz que están por ahí. Y así es como viajamos con las bicis. Vienen estas bolsas que aprovechamos para meter, en este caso, bidones. Y alguna que otra cosilla más. Las ruedas. Ah, esto es de... De... Ah, del bala. Aquí hay algo de Senen. De Senen. Senen, aquí tienes herramienta. Joder, me acabas de recordar a mi madre. Estos trapos no los utilices. Cago en dios. Los trapos son trapos. Para utilizar, para todos. Normalmente ya sabéis que tenemos el camión mecánico. Pero aquí tenemos a nuestra disposición esta sala. En la que acabamos de llegar. Se está distribuyendo todos los materiales. Taco y Senen montando todas las bicis. Y Fer y Tato intentando organizar todo. Y es que este va a ser nuestro campamento base para estos días. Mirad, mirad que fuerte está Tato. Parece que no, pero esa caja pesa. Está llena de bidones las cuatro, eh. Bueno, como veis ya va cogiendo un poco de forma todo. Ya tenemos todo bastante más organizado. Esto es ropa que se le va a dar ahora a los corredores. Ahí tenemos las fundas de las bicis y las ruedas. Bidones. Todavía se están montando algunas de las bicis. Por aquí están las que ya ha montado tanto Taco como Senen. Y aquí tenemos las bolsas de agua. Juegos de ruedas. Y la esquina de los mecánicos. Como veis, pues las neveras traían preparado también el producto de 226 que utilizarán estos días de entrenamiento. Y también los días de carrera, por supuesto. Correcto. Es muy importante hidratarse los días previos a la carrera. Aclimatación, todo listo. Que no les pille nada por sorpresa. Estoy un poquitín deshabituado de tus primeros planos. Me pilla cortado, eh. Pero estás lejos, estás lejos. Aunque esté yo muy cerca, sales de lejos. Estás arrugas. Hola, estaba subiendo un vídeo a Instagram. Estoy muy orgulloso en ese canal. Llevo dos Instagram seguidas. A lo loco, hoy. Sí, 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 sí. Estoy estretible. Me has quitado la carrera. Me has quitado bastante. Claro. Qué raro se me hace verte con bici azul. Ah, ya. Cambia, eh. Sí, sí. Ahora, hay un casco por ahí mío. Sí, mira, aquí. Te ponemos luego el nombre. Vale. Te pone tu nombre, es tú. Bueno, no sé. Será por cascos. A ver qué curioso lo han dejado todo, eh. De cómo llegamos a cómo está ahora. Buen curro, eh, Aritz. Bien, bien. Darle cañita al like al vídeo por Aritz, ¿no? Por el curro de Aritz y de ese name, ¿no? Y el de Tato y Ferro. También está todo muy curioso, claro. Cuenta y dos, cincuenta y ocho. Cuenta y dos, cincuenta y ocho. Cuenta y dos, cincuenta y cinco. Cuenta y dos, cincuenta y cinco. Mira, bueno, lo tienes aquí más fácil. Sí, sí. Aquí te lo pones, mira. La S. Un poquito de crema, que hemos visto aquí, eh. ¿Cómo está? ¿Cómo está lo que venís? ¿Eh? La roja, eh. Puta, un tomate. Es que lleva aquí de inmediato. No, aquí vas a echar ahí. Guas, ese es mi favorito también, tú. Aquí no se enchufe, eh. Bueno, la defensa quizás sí que menos, pero este está como... Tropical, porque estamos en clima tropical. No sé qué sabes. Bueno, ya sabéis que Peña Clara es nuestro patrocinador oficial de agua, pero evidentemente hasta aquí no podemos traer agua, porque ya sabéis todos los problemas, entre comillas, logísticos que hay para mover todo el material. Nos ha facilitado al hotel este dispensador y así es como se va a proceder a rellenar los bidones. De momento. Bueno, bueno, pero buena solución, eh. Sí, sí. Van a salir ahora los chicos a rodar por aquí un poco, una horita. Tranquilitos, mover las piernas un poco. Hola chicos, bienvenidos a Colombia. Ya sabéis, a ver los vídeos. Primera parte de los siete vídeos que vamos a hacer sin cadena para enseñaros toda esta fantástica experiencia que tenemos aquí en Colombia. Aplausos,. Si le haces partvere a algo o algo, llevo, las 5 y las 4. La bala con unas llaves es más peligrosa. Lo pronto llevas el retrof armedo y el Grateld. Lo es siempre. Bueno, al igual que ocurría con el agua, nuestro patrocinador principal de vehículos, como bien sabéis, es Volvo. ¿Qué pasa? Que no traemos los Volvos evidentemente hasta aquí, hasta Colombia. La organización nos cede unos vehículos y aquí tenemos a Taco que ha estado instalando las radio para poder comunicarse de Pablo con los corredores durante la carrera. Y aparte de ello ya venía instalado con la radio vuelta Porque son coches que se han utilizado En los nacionales de aquí de Colombia Que han sido la semana pasada O sea, tú sabes de todo, de bicis, de radios Aparte esto no hace falta saber mucho Bueno, yo no tengo ni idea, o sea que algo hay que saber ¿Apañado? Más o menos ¿Qué tal chicos? Arrancamos el segundo día por aquí, por Colombia Esta es la sala que os enseñé ayer un poco por encima Y ahora tenemos bastante más organizada Como estáis viendo Tarea de Tato Fe Y la parte mecánica Tanto de Aritz como de Senen Que estarán por abajo ya preparando las cosas La verdad La verdad que no me queda Con este pedazo A mí no me queda nunca nada mal No, no, la verdad que todo te queda bien en Tato Ahí, Bor, muy bien Anuncio esto, 226 Aquí se han preparado el producto a tope para los chicos Recoveries, proteína, hidracero Todo el tipo de barritas, geles, absolutamente todo Vamos Y beberita portátil Aquí tenemos los coches listos Ya visteis ayer a Aritz poniendo la radio Y preparando todo un poco Buenos días, jefe ¿Qué más, Pablo? ¿Todo bien? ¿Descansado? Sí, bueno, me desperté a las 4 de la mañana Pero bien, quitando eso Por el cambio de horario Sí, sí Hoy a dormir pronto Ok Hay que echar crema Aquí ya se me ha quemado Mira Uy, eso no Eso no nos gusta No, no, no Eso no Al final Al sol aquí No es caliente Pero quema Pega, pega fuerte Ya estoy viendo Mario Un ilustre del fútbol sudamericano El doctor Osorio Aquí está Y ole Y ole A ver, los chicos van a hacer un entrenamiento De dos horas en un principio Porque me viene aquí Fer Con unos bidones ¿Con qué? M50 de alimento Que me ha pedido Fernando Que va a hacer 5 horitas hoy ¿Y por qué hace un entrenamiento diferente este hombre? Pues necesito Eso ya lo hablamos con los entrenadores Eso, con los preparadores y con él Venga, perfecto Yo preparo los bidones Vale, vale, perfecto Se me ha ido a la saturación Y se nota que vive aquí 99, ¿no? 26, 27, sí ¿Habéis pedido vosotros propiedad o no? Yo en 96 ¿Ah, sí, eh? En el pusio Pero yo creo que él tiene otro cable En el piso ¿Hombre? ¿Oí vas tú de largo? No, esto solo es... A ver, mayocino Mayocino, tengo el de abajo ¿Me gusta algo yo más de cortico? No, no, no ¿Te has enseñado? ¿No has enseñado? A ver Es un mayocino, pero como es largo ¿Sabes? Me he echado, pero igual me he echado Ya me he echado, pero me he echado Pero para esa herida, échate de la de la cara Perfecto, no para hoy Debajo ahora Para ahora los primeros 10 kilómetros En que caliente Es que luego lo bueno Es que lo doblas, ¿sabes? ¿No pide clavícula? ¿Te preocupa esto? Hoy hace un... ¿Todos acá? Mira ¿Ahora está grabando? ¿Tú eres un sogamoso? Mira, el bala, sogamoso Si soy juvenil, me han dicho ¿Por qué? Tú eres juvenil ¿Quién te preocupa? El hombre que quiere sacar una foto conmigo ¿En serio? Sí, sí, sí Hombre... A ver, ¿te conservas bien? Joven promesa Eso es Eterna, eterna promesa Eterna promesa, Sammy Este va a ser tu año ¿Tú fuiste campeón del mundo? Claro, de pista ¿Y tu arco iris? No fui de pista No lo puedo poner Ah, que vas más rápido y se fue el arco iris Estamos aquí Nos ordenamos el lago Ya sabéis Y luego se puede ir por el centro de Paipa O si no, por esta estrella Y eso no está en el track Luego ya El track os redirige hasta aquí Y es ya la etapa ¿Vale? Es claro, sobre todo Fernando ya lo sabe, lo conoce Es igual que la etapa 2 del 2020 Pero vamos a recomendar Una parte debe tener este rato Sí, ¿eh? Sí, subiendo ahí Bueno, un ratito, dos kilómetros Luego ya entraré Pablo, ahí nosotros pasamos por el centro de Sogamoso Sí En el track ¿Cuál? ¿El otro también tiene? Hay pie de protecciómetro Se acabó este La batería Se ha funcionado en algún momento Y estaba funcionando cuando salía Ahora se paró Dale, dale Te decía, Pablete Sí Aquí, que estamos viendo El recorrido de la etapa 1 Desde aquí Desde Paipa Hasta Duritama Carga bien Que es toda plana Se entra aquí al circuito En el kilómetro 14 Se dan 5 vueltas Por eso Sogamoso Nobsa Se sube Y ya A meta Se meta a Paipa Y al hotel Hoy Adaptación 67 kilómetros Va bien Que fijaos la altitud A la que estamos 2.485 Por si no se ve Alejandro Hola ¿Qué más? ¿Qué más? No, no, no ¿Qué más? Temperatura Ideal Os diría Ideal Hemos parado aquí En mitad de entrenamiento La ciclería para mí La ciclería para ellos No quiero pronunciarlo mal Están aquí los chicos Pues tomando un café Si fuimos del hotel a Tunja Son 2 horas y 20 Como mucho Porque son 80 kilómetros De ir a Tunja y volver ¿Sabes? Llegamos al hotel Llegamos Vamos a llegar Con 2 horas como mucho Al hotel Más 2 horas Y más 2 horas Sale 4 de 20 Más o menos Y si quiera Las hagamos para las 5 Para acá otra vez Un poquito Es que para Tunja No es tan llano Pero tampoco es montaña ¿Sabes? Sube y baja Ahí tranquilo Eres como los audios de Instagram De por 1 y medio Para ir más rápido No, no Este va por 2 Habla así de serie El tío Habla así de serie Hay que ser rápido Cuando te manda un mensaje Eusebio Te lo pones por 2 y medio Porque no hay por 2 y medio Son mensajes de 5 minutos Eusebio, Eusebio Te queremos Hay que beber mucho En la altura Que te hidratas la leche Sí, sí ¿Tú vas oyendo, Pablo? Sí, es lo que puedo ¿Y no has notado Que orinas más aquí? He dicho orinar Que fino soy Sí Para salto ¿No es que vas a pasar? ¡Ua! 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 ¡Checho! ¡Ua la foto! ¡Checho! ¡Uum! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahí! ¡Alejandro! ¿Tienes que ir así ahora? ¿Quién me ha visto con frío? Sí, sí, sí Vamos a darle un borreo Que se nos ponga Está muy buena, ¿eh? Sí ¿Te pasa algo allá más? Guay, no acaba de ser preparado Esto es publicidad natural Ahora mismo Lo que acabáis de ver, chicos No, no, no El sabor está Brutal, ¿eh? Es la gominola, ¿no? ¿Eh? ¿Es la gominola, eso? Es la gominola, sí, sí 2-2-6 Los mejores, siempre Eso como en el cine Que vas con la bolsa de chuches Cuando eras pequeño Pues ahora 2-2-6 Para dar Este yunca está vacío Ahora que viene aquí Un chavales jóvenes Con ilusión ¿Sabes? Lo vamos a dar ¿Qué tal? Dale, dale, dale ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Toma, chicos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Era mejor, ¿no? No, el Movistar Pero que si en alguna vez Tienes ocasión Ponte la, Mauricio Lo más importante No te va a faltar trabajo Con nosotros Cobrar será más difícil Muchísimas gracias Gracias, ¿eh? Me ha sorprendido Listo Cualquier cosa Ahora ya te voy a poner La misión más difícil Cada vez que tienes llave de aquí Cada vez que la veas Medio para abajo Vas y ya se la lleno Listo Gracias, Mauricio Muchas gracias Listo Bueno, y como veis Al llegar del entreno Tanto Aris como Senen Pues aquí están Dejando todo óptimo Pues para el día de mañana ya Tercer día por aquí Falta una horita Para salir a entrenar Ya tienen Taco y Senen En el coche ahí preparado Alfredo Como siempre Todo controlado Fer Resguardando fuerzas Y Tato Que estaba aquí Gestionando El pastel de arroz Claro Aquí tenemos que adaptarnos En esta sala Que tenemos por aquí Pues hay que hacer Un poco de todo, ¿no? Mecánica Tema de auxiliares También ahí Con todo el producto De 226 Donde hacen los bidones En esa mesa Y también el pastel de arroz Al final es que es eso Estamos en un primer piso Y para que los corredores Con las calas No tengan que andar Bajando las bicis Pues las bajamos nosotros Antes de que lleguen Y hacemos brazo Por la mañana Pero bueno Pesa un poco Como sabéis Hoy en el día Va a estar un poco Más fresquete O sea que va a haber Cojer chaqueta También me parece a mí Tenemos al coronel Con su caja de herramientas Su hinchador portátil Vamos Oye vaya bien Que te queda la ropa De Bor Chicos Es que han llegado Es que han llegado Las bolsas de agua nuevas Pablo Y hay que cambiarlas ¿Cambiarlas a qué te refieres? ¿La ropa de la vieja O la nueva? La ropa que tengo aquí Y ahora que he enseñado Mis veces Que por cierto Esto pesa mucho Pues hay que meterlo En la bolsa nueva De agua que han llegado Pero es que te andas Reñendo cero Como Esa bolsa es azul Esa bolsa es azul Y hay que cambiarla Pero claro Como estamos en altura Y no hay que saturarse Ayer llegué esa bolsa a la habitación Y voy a llevar esta bolsa Y ya mañana Si acaso Hago el cambio No hay que saturarse Que es el de entreno entero Salimos Igual lo mismo Entramos en la rotonda Y justo desde esta rotonda Quedan 23 kilómetros a meta Hasta Belén Es todo picando para arriba Vais a llegar hasta 3.100 metros Bajad a Belén Belén echamos un café Y volvemos para el molado 86 ¿Vale? Bien Mañana haremos 135 Viernes poco Y el sábado haremos la vuelta Al lago de Tota Es un poco el Y a partir de ahí Ajustáis los trabajos que os toquen Yo hice ese entreno El sábado Antes de los nacionales ¿Parasteis en la... Y merece la pena parar ahí Sí, en Belén En la pastelería En Alpe Dway Que llamo ¿Vale? Hay un mural de Nairo ¡Opa, chero! ¡Bala! ¿Cómo le vas? Bien Bien ¿Y vamos? Pues estás en Colombia Bien, muy bien Muy bien Sí, sí ¿Qué tal, ¿Nairo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Muy bien Muy buenas Me preguntabais eso Que dónde estaba Nairo estos días Al final los chicos han venido antes Para aclimatarse a la altura Porque creéis que no Se nota bastante Se nota sin hacer deporte Pues haciendo deporte Os podéis imaginar Y Nairo evidentemente Pues lleva aquí un montón de tiempo ya Está aclimatado más que de sobra Y entonces hoy es el primer día Que sale ya con el grupo y demás A ver qué tal va todo Ahí lleváis unas cuantas Gracias Mucha suerte, Nairo Ahí nos vemos Muchos éxitos Gracias, chicos Gracias Mejor Ya veis Es una cuesta de 3 kilómetros A una media más o menos del 5 5.2 La clave está justo aquí Después Sí Del premio de montaña Hasta meta Son 3 kilómetros Muy rápido, ¿eh? Y hay que controlar ahí Que no haya ataques Y bueno ¿Crees que nos dará tiempo A ver todas las etapas Estos días o no? O solo nos vamos a centrar No, nos va a dar tiempo A ver las 4 primeras Las últimas o no Porque ya pillan en Bogotá En la otra punta ya Bueno, pues si tan mal Un 4 de 6 Como veis Trae todo Pablo al milímetro, ¿eh? Los deberes hechos Aquí quedan 5 a meta Y 2 para que termine la subida, ¿vale? Aquí viene un Paz de llena, ¿vale? Pero si ya no Eso es Así es que no 1.2 y salimos a la general otra vez Y ya está Está un poquito, ¿no? ¿Habéis visto el vídeo? Que nos mandé ayer Ya te sobraban las perneras, ¿eh, Sufio? Joder, si me sobraban Estás muy bien, cabrón Tiene un aspecto de pincel Dame aire Te has hecho un dandy Dame aire Te llaman el dandy de barbastro Hola chicos El día 31 de enero ya me reventó Esperando Pues... Ahí vamos a hacer la parada Ya es lo que os decía, ¿eh? De lo que mueve Al igual que Fernando, por supuesto La coge Pablo Está Pablo con él Ah, ya Pablo La saca ahora ya Cristian 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 ¿Qué barbaridad? Esta no es nada Habéis visto, ¿no? En un momento Ya estaría por hoy Bien, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien Muchísimas gracias Pero en el puerto falta la línea Un gusto Hasta luego, amigo Pero por favor, muchas gracias Un gusto a los conocidos Bienvenidos a Colombia siempre Gracias Chao Chao Chao, amigo Chao Hola a todos Si quieren ver contenido Exclusivo Hecho por este man de Cañita Like Suscribirse al canal del equipo Exclusivo Vamos a la semana Este va exclusivo, ¿cierto? Seguro Sí, pero poco Para cambiarle eso en el chavo Alejandro, un afán tienes aquí Qué pida Qué linda Ay, buena ¿Quién tomas? Gracias Ahí, 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 ahí Perfecto No le vaya a decir nadie Hola, soy Iván Sosa Ciclista profesional del Movistar Team Quiero invitar a todos los boyacenses para que nos acompañen en este Tour Colombia Que va a estar muy bonito, lleno de grandes alegrías y muchas emociones Ay, gracias Ay, mire, qué belleza Qué bien Gracias, mi amor, gracias, mi amor Gracias, mi amor Gracias por el cariño que ustedes le tienen al equipo Qué broma Me foto con el señor El médico Al médico Osorio Osorio Y sería Osorio Lo reconoció Un fenómeno de masas en Colombia Ay, gracias Sammy, me conocen aquí El español que ha venido acompañado a los colombianos en este Tour de Colombia Donde os invito a todos a venir, a venir, a disfrutar de esta fiesta Que va a ser algo fantástico para todos ¿Usted crema en todo? ¿Hay que poner la crema? Sí Como veas Quito las pastillas de agua No, no, no No, no, no Hay que modificarle en 35 kilómetros más Dice que aquí hay un trozo de arena Ah, vale Entonces es mejor bajar aquí Tota, Pesca, que es el pueblo de Miguel Ángel, de López Y luego para acá y para acá Vale, vale De igual, que vamos a coger... Ahí llegamos a coger un trozo de este dato Pero no está mal ¿Qué? ¿Echaste crema? Sí Es que es ver para creer, ¿no? Ver para creer Así que, que nada Nos vamos a dejar la piel por ellos Hablemos de lo que significa empezar la temporada en casa, Iván Es muy importante Día 32 de 366, eh A por el día A por el día, largo Vamos A trabajar A disfrutar A ganarnos el sueldito Venga, dale caña Vale, chao Chao Fer Se va el Gaviria y que tranquilidad nos queda aquí, eh Ahora mismo hablo con su mujer De lo que descansada estás, eh Me quedo en vuestras manos ahora, eh Pues a trabajar A trabajar, venga Vamos Por eso, hasta que no empiece a estar comiendo un poco Tampoco Banderita Y eso va, ¿no? Sí Y luego cuando podamos unificarlo todo en el... En el bus, ¿sabes? Mira, curiosidad, chicos Esa lavandería es a la que suelen traer la ropa tanto Fer y Tato Porque en el hotel o tardan un poco más de la cuenta Aquí es como más, como lo traes a la mañana, ¿no? Y se recoge a la tarde y... Y muy bien La verdad es que hacemos una buena tarea de equipo. Nosotros la traemos y los mecánicos nos la recogen porque coincide que si no cierra, mientras que estamos nosotros con el masaje. Todos os coordináis ahí bien, ¿eh? Sí. Trabajo en equipo, ya sabéis. La vida es más. Buen eslogan, ¿eh? Me gusta, ¿eh? Me gusta, ¿eh? Bien, bien, Fer, ¿eh? Bueno, chicos, una parte súper importante hoy que estoy con Fer y con Tato es hacer la compra. Productos que los corredores necesitan, pues, para merendar, para complementar desayunos, incluso cenas. O sea que acompañarnos dentro. Buen día, hola. Pues, prácticamente, en todos estos vídeos que graba Pablo de las funciones todas nuestras, podéis ver distintos supermercados de cualquier parte del mundo. Al fin y al cabo, pues son como en todos lados, diferentes pasillos con unos productos muy similares o los mismos que en nuestro país. Entonces, simplemente, pues, de lo que tienes, que utilizas, lo coges y lo que no, buscas lo más parecido. Para después de la tafa, ¿sabes? Pero no hay de arroz. Pero podemos llevar multiceleal, ¿no? Avena, arroz y maíz. Pues mira, este va a ser más cómodo para llevar con cierre y todo, Fer. Para la meta, así se mete la mochila. Vamos a llevar dos, o bueno, un par. Mejor un par. Trapos para los mecánicos. Para dejar las bicis a punto, ¿eh? Limpia cristales para los coches. Limpia vidrios. Limpia vidrios. Pues tiramos. Bueno, de almendra sola, ¿llevaremos solo de almendra? Porque si alguno quiere en concreto de avena, tenemos los pequeños. Este es el problema con respecto a Europa, que tenemos un camión que hace de dispensa y aquí tenemos una habitación, un cuarto, en el que tampoco vamos a estar nueve meses de competición aquí, o diez, como estamos en Europa, en el que si no se gasta esta leche en la París-Niza, ya la gastarás en la Volta a Cataluña. La gran Volta a Cataluña. Una de las primeras grandes del año. Toma nota, Pablo. Apuntado. La lechera, ¿eh? Felipa, está en tu lado. Ahí está. Ya es toda la misma bolsa que hay. La cojo por abajo, la cojo yo por abajo. El doctor bailaba así y... ¿Cómo bailaba? El doctor bailaba así. Disfrutamos, disfrutamos. Buenos días, señores. Nueve de la mañana. Vamos a por otro entreno. Hoy es viernes, 2 de febrero. Y como veis, tenemos aquí invitados de Telefónica que han venido a hacerse una foto con los chicos. Es una especie de meet and greet, ¿no? En la que los conocen, les saludan, se hacen una foto, firman autógrafos. Algo clave a la hora de cuidar el patrocinio, como siempre os digo. Buenos días. Te iba a dar la mano más formal y tú me la diste con energía, ¿eh? Así me gusta. Tami. Buenos días. Buenos días, señor. Pero... Gracias. Nada. Chita, que la gente te echaba de menos. Me decía, ¿dónde está Sosa? ¿No bien o qué? Aquí estamos, parce. Bien ahora, bien ahora. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Usted? Bien, aquí estamos. ¿Iván es colombiano? Sí, Iván Sosa. Sí, Iván Sosa. Súper bien. Gracias. A ver. Aquí, aquí, aquí. ¿Todos? Alejandro. Buenas. Buenos días. ¿Qué más? Monstruo. ¿Cómo va todo? Muy guay. Yo estoy en su pico. Claro. ¿Cómo está? ¿Qué gusto, Nayro? Qué montaña. Bienvenido. Lleváis unas cuantas, ¿eh? Porque lo acompañé a un evento antes de su primer tour de Francia. Nos mandaron, iba con la novia a un evento que iba en la Cámara de Comercio. ¿Te acuerdas, Nayro? ¿Te acuerdas, Nayro? Ahora lo puedo. Ahora lo puedo. Ahora lo puedo. Reequipo. ¿Cómo estaba el equipo? Bien, súper bien. ¿Sí? En sentido cómodo. Nosotros somos trabajadores de Movistar. Súper. Entonces, hermano, es un orgullo para nosotros tenerlo a ustedes, saber que hay un respaldo. Y hay mucha fanática. Nosotros somos ciclistas, obviamente. Un poquito. Un poquito, ya que no se mola. Por favor. Hola. Quiero invitarlos a que se suscriban al canal Sin Cadena. Va a haber un Sin Cadena en cada etapa de este Tour Colombia. Grande. Siempre decimos que son actos fundamentales estos, ¿no? El acercar el equipo a la gente. Que vengan a atender a los patrocinadores, por supuesto, a sus invitados. Esto es algo de lo que muchas veces no ves. Y que los corredores se involucran al 100%. Porque saben la importancia que hay en cuidar al patrocinador y a su gente. Balita. Si queréis echar en la gasolinera, se puede cruzar. Que había como un paso de cebra. Y nosotros vamos al retorno y ya volvemos. Lo que diga Nairo. Si no, lo que diga Nairo. Gracias. Esos manes. Ánimo, ánimo. ¿Por qué te ríes de manes? Yo no me reí. Fue el único que no se rió, yo creo. De manes, ¿eh? ¿Qué es eso de manes? ¿Qué es eso de manes? Aquí los, eso, los manes. Se usa más en Medellín, en la zona ahí de Fernando. Como nosotros, ¿qué pasa macho? Pues allí es el... O socio, ¿qué pasa socio? ¿Qué tal mano? ¿Partistazo, crack? Parse. Ese man. ¿Qué tal rey? Más adelante del retorno, no sé. Nairo, donde diga Nairo. ¿Qué tal es que tú estuviste en Girón? Compiciendo. Así en cualquier sitio que paremos con Nairo. Mirad las cosas buenas que tiene el ciclismo. Estos cuatro chavales. Estos cuatro chavales se han encontrado con el equipo, han cogido ruedas, han ido con ellos. ¿Qué estáis tomando tinto, no? Sí, señor. ¿Qué tal? De nada, llegué al hotel y... ¿Has estado en el hotel ya? Sí, en la puerta. Ah, vale, vale, vale. Y luego ya les seguiste y sin fuera. Sí, señor. Bueno, pues a disfrutar del día, del café. Al final es lo que os digo muchas veces en los vídeos, ¿no? Que esto en muy pocos deportes pasa, ¿no? Poder ir con tus ídolos, compartir kilómetros, en este caso por las carreteras y, bueno, vivir la experiencia de que les inviten a tomar un café ahí con ellos. Unos máquinas los chavales. Aquí tú, Javier. ¿Nos acompaña un rato? ¿Ya? ¿Nos acompaña un rato? ¿Tú bebes poco, eres de eficiencia energética, se llama, ¿sabes? El que no gasta. Muy bien. ¿Iri? ¿Agua? Gracias. ¿Quién tiene bidón ya de ustedes? Todos, todos. ¿Tienen todos? Perfecto. ¿Alejandro? O sea, hay entre las trampas. Muchas gracias. Buen bidón te llevas, ¿eh, amigo? Buen bidón, ¿eh? Gracias. Vale, nos hablamos. Chévere. Chévere, chévere. Buen chaleco, ¿eh? Gracias. ¿Listo? Sí. Hostia, ya estamos. Vamos. ¡Buenos! Jason, hasta mañana, rey. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenas, señor. ¿Bien? Todo muy bien. Vinicius. ¿Qué? ¿Si fue un paseo hoy? Para nosotros los mortales jamás era un paseo montado en bicicleta. Los mortales. Cagaduras. Cagaduras. Están que se pierden. ¿El qué? Estos. Los dejo tirados en todos partes. El otro día los perdiste y aparecieron. Se aparecieron. Y hoy también los dejé tirados. Estaban reconconados. No se atreven a desaparecer. Para que vean. Que Colombia no es tan insegura. No es Ruan 1 Audifin. Actos con patrocinadores, ¿a que sí? Un poco de todo, ¿eh? Hay que cuidarlos. Así, así me gusta. Que nos cuidan. Eso es. Agradeceros a todos que hayáis bajado. Entre todo en la agenda que tengáis. Y que podáis participar. Una absoluta locura. Es un poco impensado tenerlos aquí tan cerca. Y para tan poquitos que somos nosotros. Así que vamos a aprovechar este momento. Les vamos a hacer unas comunidades que también fueron elegidas también con el público. Entonces, Nairo, creo que todo bienvenido. Eres nuestro diólogo aquí de la casa. Estamos en tu tierra. Celebrar que estés aquí, por supuesto, con nosotros. Y queremos empezar una pregunta para ti, Nairo. Queremos que nos cuentes un poco aquí entre nosotros. Y nos cuentes íntimamente cuál ha sido el momento más memorable de toda tu carrera deportiva. Que realmente no lo puedes sacar de tu corazón y que siempre está aquí en tu memoria. Hemos tenido momentos muy bonitos. Al lado del bala. Al lado del bala que somos los más viejitos del equipo. A BUS nos preocupamos del diseño, que es muy bonito, que tengáis los cascos en el tiempo. Pero al final la seguridad es algo real. Y yo creo que alguno de vosotros ha podido testear la seguridad de los cascos A BUS. No miro a nadie. Yo bastante. Entonces, podéis verificar, dar fe de que son buenos. No son bonitos, sino que también son... Damos fe ellos. De pronto a Trini le hizo un poco de daño. Yo sé, tuve la caída entrenando, no hace mucho, cuando me rompí la clavícula. Y el casco quedó fatal, pero el impacto me lo quitó totalmente. Eso es lo importante. Tú te caes y el casco está intacto, entonces algo falla. Quiere decir que no lo amortiguas. Igual en tu cabeza es no tanto. Claro, entonces el casco se tiene que romper para que tú no lo tengas, o no te lo menos posible. La historia que has tenido con la marca. A día de hoy, con la caída que tuviste hace menos de 20 días, has visto esa evolución con la marca. ¿Cuál ha sido ese principal factor que dices de 2016? Acá hemos mejorado de esto a esto. No, hombre, sobre todo, aparte que se ha mejorado el diseño, se ha mejorado el peso también. Antes eran más pesados, menos ventilados. Ahora son mucho más ventilados y entonces, pues, al final, es un proceso que necesita su tiempo. Y August, pues, ha ido dando pasos poco a poco. Tengo un secreto, no secreto, obviamente, que el edificio, al parecer, estuviste en los equipos de Alejandro. ¿Y qué me puedes contar? ¿Coincidiste con él? ¿Te echó la bronca en algún momento? Sí, sí, al final, Alejandro siempre sale con la grupeta ahí, a las 10 y 20 al avión, en Murcia. Y yo he vivido ahí, he podido coincidir mucho en entrenar con él, incluso en la pandemia también. Creo que ha sido lo que más hemos coincidido. Pues, yo de juvenil, encantado, ¿no? Era campeón del mundo y yo estaba encantado por estar en su equipo. Al final, justo cuando yo pasé el primer año de sub-23, vení y corrí aquí en Colombia y donde he tenido, creo que la caída más gorda de mi vida. Y con el casco Abus, que yo llevaba hace años antes de tener eso, con el equipo de Alejandro, también llevábamos Abus. Y yo me he caído 80 por hora, que las gemelas, que el de aquí sabe. Y yo me he roto todos los dientes, pero la cabeza nada. El ciclismo de alto nivel cada día es más milimétrico, ¿no? Tenemos los mejores entrenadores, el Aero tiene el mejor entrenador de España, los mejores nutricionistas que tenemos todos. Y Movistar puede elegir muchas marcas para trabajar y elige la mejor. Porque hoy en día, cada ganancia marginal, ¿sabes? Es la mejor. Y con este casco, el Aero, pues, cerrando Gaviria va a ganar streams. Y si este casco no fuera... ¿Y los streams cómo se ganan? Pues, por segundos, ¿sabes? Iván, el Aero, Dios quiera que ganen etapas en este Tour de Colombia, ¿no? Es el casco de los más dirigidos que hay del mercado. Ventilado, de los más ventilados, cómodos, como ha dicho Viricios, de los más cómodos. Y yo, por experiencia, me he pegado mil caídas y he roto muchos cascos, con lo cual es bueno, entonces... Hay dos opciones. O compras un casco normal o vas al mejor. Es que es el mejor en todos los sentidos. ¿Y tu preparación? La importancia de la aerodinámica es súper... Hay una implicación muy alta. Y, por suerte, el nuevo diseño que tenemos de Abus con el casco de contrarreloj ha mejorado muchísimo y eso se te traslada, ¿no? En tener garantías, sobre todo para los corredores que disputan contrarreloj, en mi caso para la pista y para los hombres de la general, pues, tener esa tranquilidad de que ese casco es garantía de éxito. ¿Victoria soñada? Sí, ¿cuál sería eso? ¿Cuál quisieras conseguir? Yo creo que ganar alguna etapa en una gran vuelta sería la victoria soñada que pienso que todos, como corredores, queremos, ¿no? París 2024 va a ser un objetivo para mí personalmente y, bueno, tengo la suerte, ¿no?, de que el equipo me respalda y eso, pues, como ciclista, pues, puedo compaginar las dos cosas, ¿no?, de tener un programa acorde para llegar a las mejores condiciones, a la cita olímpica, sí, sí. ¿Habéis visto la evolución que hemos tenido con el Game Changer 1.0 al .2? Si ahora os digo, ¿cómo mejoraríais el E-Briker? ¿Qué se supone? Vuestra carta en los Reyes Magos. Es que es, no sé, quizás como cuando tienes una pareja que es muy guapa, sabes, y dices, ¿cómo la mejorarías? Pues dices, pues, dices, pues, bueno. No se me ha olvidado nunca, ¿sí? Y, pues, queríamos invitar a la gente, pues, que se cerraba una foto con vosotros, si nos importa, y alguna firma. Aplausos